Esta es mi revancha Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigues importándote de mí Y un día pagarás este dolor Con más dolor te va a doler Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me haces oír sufrir Vas a sufrir, te juro por Dios santo Y aunque te vea llorando Te gritaré que no Sigue, sigue así Loditos No se oye Más fuerte Sigue, sigue así Burlate de mí Mañana Mañana, 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 mañana ¿Cómo no? ¡Rico! Vamos al corito Vamos al corito Todos cantando conmigo Esto dice Sigue, sigue así Toma tu dulce Toma tu dulce ¡Vamos! 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 ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos, Sataná! Quise retarle a Dios Ya en la iglesia me la fui, y en el altar mayor a los novios yo La misa termina, los novios ya se ven, no quiero creerlo, esa novia es mía No puede ser, no No puedo comprender que en la iglesia de Dios En el altar mayor cometo una traición Esa infame mujer que un día me juró Quererme solo a mí le dio a otro el corazón Vamos bailando ¿Dónde está el grupo que baila más rico? La de Blanco, muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese piano! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ese piano! Allí en el fondo, las manos arriba, levante la mano, vamos a bailarlo, vamos a poner alegría ¡Venga! ¡Oe, oe, 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 Levanten la mano a los más alegres Los que se vinieron de cuenta La familia Barreto, la familia Tomás Muchas gracias, vamos a bailarlo Y un cariño especial para todos los músicos Que han venido a disfrutar acá ¿Dónde están los músicos? ¡Que levanten la mano! ¡Ahoy! Para bailar a los guaguas también, por favor ¿Dónde están los guaguas que se levantan bailando? ¿Dónde? Y las niñas ¡Qué bonita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! Anda, guarda de mi vida Dame, dame tu querer Anda, guarda de mi vida Dame, dame tu querer Si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Voy en amor de colores Ocho bienos de color Hoy era multicolor Ocho bienos de color Cantaremos, bailaremos Alegría y juventud Cantaremos, bailaremos Alegría y juventud El de la cumpia bonita ¡Piloto! Anda, guarda de mi vida Dame, dame tu querer Anda, guarda de mi vida Dame, dame tu querer Si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Hoy era multicolor Ocho bienos de color Hoy era multicolor Ocho bienos de color Cantaremos, bailaremos Alegría y juventud Cantaremos, bailaremos Alegría y juventud Con cariño Esa voltecita, esa voltecita Venga Dónde están las mujeres Más alegres A ver Arriba la palma, mujeres Arriba la palma, mujeres Que suene esa palma La palma hasta arriba Venga Vamos con la mano arriba Vamos fuerte Un saludo especialmente Para la mujer del caballo Ay compadrito Mueve el ponchito Con este ritmo bien chicherito Ay compadrita Siga bailando Con este ritmo bien chicherito Ven a la comadre Y a la comadre Teresa Juana Sírvale un trago Ay que yo no pago Y a la comadre Teresa Juana Sírvale un trago Ay que yo no pago Ay compadrito Mueve el ponchito Mueve el ponchito Con este ritmo bien chicherito Ay compadrita Siga bailando Con este ritmo bien chicherito Eso que bailen los pelados también Y a la comadre Teresa Juana Sírvale un trago Ay que yo no pago Y a la comadre Teresa Juana Sírvale un trago Ay que yo no pago Y tenemos aquí Para este precioso castillo Sí señor A la señora Rosa Elvia Puya E hijo Muchas gracias Por este precioso castillo Y lo bailamos Emma Gracias doña Rosa Ay compadrito Mueve el ponchito Con este ritmo Bien chicherito Ay comadrita Siga bailando Que no me siento Hey Que chupadito Una de las canciones más bonitas Emma Emma Dándose la voltecita La voltecita Allá en el fondo Las manos de arriba Emma Vamos a bailarnos Vamos a bailarnos Arán bailar a las guaguas Por favor Arán bailar a las abuelitas También A las suegras Ayer pasé por tu casa Con esta mi mala traza Ayer pasé por tu casa Con esta mi mala traza Así seguiré pasando Hasta que te caiga en gracia Hasta que te caiga en gracia Ay pobrecito Hasta que te caiga en gracia Ay pobrecito Vaya solamente aplauden los jóvenes Cuento tres Una, dos, tres ¡Mujeres jóvenes jóvenes! ¡Hola muy a mujeres! ¡Rico! Muchas gracias Queremos saludar ¿A quién saludamos? A doña Rosita ¿Dónde está doña Rosa? Está quemándose un castillo De siete pisos Donado por doña Rosa Elvia Puya E hijos Doña Rosa Han venido a los Estados Unidos A presentar siete pisos de luces Bien bonito ¡Sigo yo! Guachito Muñoz Bienvenido ¿Dónde está Guacho Muñoz? Que levante la mano arriba Guacho Muñoz y familia ¿Dónde está? ¿Dónde está Guacho? ¡Te estoy guachando!